¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video para el canal, en el día de hoy estamos en un nuevo video de Left 4 Dead 2 En el día de hoy vamos a jugar una mutación bien, bien, bien rigolina La cual va a ser Yes Bueno, en esta ocasión jugaremos con el mapa de... ¿Cómo se llama? La Rivera Ah, es Rivera de la defunción Bueno, comenzamos con ese mapa, ¿ok? Yes A lo mejor si veo que este video es apoyado y les gusta a ustedes Pues les voy a traer otro siguiente mapa que les puede gustar igual que a mí Pero mientras hay que esperar Si me ven con cara de sueño es que... Acabo de ir de la universidad Me metí una larga siesta y dije voy a grabar algo porque no he grabado No he grabado durante un gran tiempo, no sé cuántos días he estado dormido Así que díganme en los comentarios no sé cuánto tiempo he dormido sin subir videos Ey, 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 ey Hay que tener cuidado, solo van a venir boomers Así que pues hay que tener cuidado solamente de los boomers, ¿ok? Y bueno, lo que hacen es lo siguiente Lo empujas Y explota Son boomers de TNT Hay que tener cuidado Ok, ok Escucho muchos boomers Pero no sé dónde están Y supuestamente Este iba a ser como la forma en la que iban a explotar unos infectados en Left 4 Dead Por eso tienen esta forma de ser, ¿no? O sea, como que ya tienen predefinido la forma de explotar y todo Solamente hace falta que te cerques o los empujes para que puedan explotar Pero vieron el error de este El que estoy haciendo ahora mismo De que si los empujas pues los empujas Es muy fácil de mal... Esquivarlos ¿Vieron? Es sencillo, bro Vamos a intentar jugar para hacerlo más complicado Sin empujar Obviamente los bots pueden empujar porque son bots y no les puede decir nada Mira, Aelis No me mires ¡Míralo! ¡Ay, concha de eso! ¿Vieron cuánta vida me quitó de una explosión? Mira atrás tuyo Ellos sí lo pueden empujar, ¿ven? Eso va a ser más sencillo ¡What the fuck! No, 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 no Va a ser más complicado aún Pero a ustedes les gusta lo complicado como a mí Entonces, perfecto Vamos a seguir con esta mutación No importa lo que ocurra Oh, mira Esto no lo había visto Voy a cerrar la puerta Bueno, no hay puerta Bueno, no hay puerta No voy a cerrar nada A, B, C, D, F, G, F, G ¡Ué! Ok No quise hacerlo No, no Me voy a quedar sin compañeros Vamos, párate, 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 párate ¡No mueres, Dito! ¡Uh, uh! Me hice la puerta Bueno, tenemos un botiquín Acá tenemos a nuestro compañero Bautícenlo Era tan joven Tenía una gran vida por delante Como dicen los mujeriegos Hay muchos peces por ahí Bueno, aunque es un apocalipsis zombie Puede que sea la última mujer que haya quedado en esta existencia ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey! Explota, por favor ¿Pero están viendo eso? ¿Están viendo eso? ¡Están viendo eso! Ok, y ahora viene un tank Bueno ¡Ah, y ahora me quedo sin balas! ¡No! Bueno, se está quemando lo bueno O sea O sea Uh, mira, acá tenemos a la negrita ¿Ya ven? Que había más peces en el agua Me gasto todas las balas con un boomer que ni explota, bro No entiendo cómo eso puede ser posible Bueno, pues la única opción que me queda para poder pasar este nivel Sin golpearlos O sea, sin empujarlos Porque acá no maltratamos boomers Somos personas pacifistas Hola, boomer No voy a empujarte No voy a hacer nada Tú quédate No, ey, chao Uh, uh Bien, sigue a Rochelle Búscate a una mujer, boomer Estás gordito, pachonchito Ok, hay otro boomer acá Esta puerta no se ha roto sola Parece que sí No, parece que no Me voy Tenemos que avanzar Tercer piso de este edificio Podría entrar ¡No! ¡Wa! Dobles, bro No, pero bro, ¿qué haces, bro? ¿Te transportas para morir? No, no ¡No le empujas acá, estúpido! ¡No! Sigue a empujar Sigue a empujar Ok, va a saltar uno Va a saltar un boomer, creo No, ¿está viniendo uno por detrás? ¡No! ¡What the fuck! ¡Oh! ¡Qué épico! Esa ha sido muy buena ¡No! Estúpidos Muy estúpidos Me voy mejor de acá Porque si no van a terminar Matándose entre ellos como berries Hola, lady Estoy buscando una lady ¡Chau! ¡No! ¡No! ¡Le asusté! ¡Wii! ¡Wii! ¡Uh! 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 ¡Me están ayudando los boomers! ¡Saben lo que yo quiero! ¡Que la witch no me ataque! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uh! ¡Mire cómo corre la loca! ¡Vámonos! 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 ¡Oh! 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 ¿Por qué me miras así todo asustado, bro? No importa Deja de verme así con esos ojos Que te voy a terminar dando un beso Ven aquí Ya saben Solo vienen boomers Explotan Vienen por todos lados No los pueden empujar Porque sería ilegal En contra de los derechos de los boomers ¡Que nombre se muere! ¡Uh! Soy un hombre muy pacifista, la verdad Nadie puede negármelo Quien lo intente Esta mutación Va a saber de lo que estoy hablando Perfecto Más bien Lo que necesita un hombre Un hombre como yo Un hombre Fuerte Y macho Como yo ¡Salta! No funciona la besita La silla ¡No! Vamos, vamos, vamos Corre Ah, pero Si puedo dispararle Soy huevo Vamos a aprovechar ¡Woo! ¡Al justo momento! Ahora, súbete por acá Y no te vayas al agua Porque te vas a desquemar Existe esa... No, no, no No, no ¡Uh! Vamos para aquí Aprovechando el boomer Soy un parkurista extremo, bro ¡Uh! ¡What the fuck! Pasó el carro de los Midnight Riders Este video no puede ser más épico ¡No! ¡Uh! ¡Aca muero, bros! Se quieren agitar Me citan a gritar Soy como una roca Los boomers no me tocan Adentro hay un volcán Que en ellos va a estallar Yo quiero estar tranquilo Ya nadie hago daño ¡Woo! Ah, verga Voy a ser un rockero Ok, protéjanme Que acá depende de ustedes Yo no puedo empujar, ok Es ilegal contra los boomers ¡Vamos! 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 ¡Buenísima! Creo que nunca voy a poder salir de aquí No me miras así Que es real Ok, vemos al primer boomer por acá Voy a intentar hacer la jugada más ¡Eistra! ¡No voy a hacer nada! ¡Ey, ey, ey! ¡Buena, buena, buena! Empuja por acá ¡Buena! ¡Uh! ¡Uh! ¿Tú qué haces ahí? ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Oye! ¡Ayuelo! 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 ¡Mira cómo va! ¡Mira cómo va! ¡Mira cómo va! ¡Mira cómo va! ¿Ves? Los pacifistas le van mejor como a mí ¡No! ¡Jueganse! ¡Me voy! Vamos a ayudar a uno ¡Sólo uno! Mientras, yo voy a aprovechar En poder avanzar por el mapa Y eso va a causar que los boomers Se spammen en mí Y no en ellos ¿Entienden? Eso es jugar con cabeza ¿Entienden? Muchos años de experiencia A mí me gusta la música jazz La gente debería apreciarla Mira ¡What! ¡Eh! ¿De dónde me he metido? ¡Soy huevón! ¡Soy huevón! Esto es al fin, hermanos Este fue mi fin Largo y duradero Me debería haber curado Pero vamos en contra De las leyes de la física Y vamos corriendo A través de boomers ¡Ven eso! ¡No, no, no, no! ¡Ven eso! Es proeza Y vámonos por este lado Vamos a dejar a la que avance Ellos están felices Son como niños Siendo una heladería, ¿sabes? Ninguno de ellos Puede estar triste Vámonos Y aún no aparecen tan Que debe aparecer No sabemos por dónde Por acá ha sido Un espacio donde el tank Se ha tirado un pedo Y ha matado Tres, cuatro Cuatro zombies A una lámpara Los ha matado Obviamente con el pedo Y les ha salido sangre A las personas Es lo peligroso del tank Si tú hueles un pedo de tank Lo más probable Es que te vaya a dar Un cáncer radioactivo ¡Oh! Cuidado que te lances Por el lado equivocado Ya me ha ocurrido Soy un imbécil Y acá hay que tener cuidado Porque son espacios cerrados Así que Vamos dos pasos para atrás Para tirar cinco pasos para adelante ¿Cómo? Y le viene por aquí Le cierra la puerta Para que le tome más tiempo subir Y ahora Son años de experiencia ¿Ven? El tank ya sabe por dónde voy a avanzar Y ahora me va a seguir Pero va a morir antes de tocar el agua Estoy seguro de ello Hay que cerrarla en la puerta ¿Qué? Ya ven Murió Easy Pisi Ey ¿Quién toca? Nadie Chao Acá ya morí Hermanos Esta es mi historia Ok, bro Voy a aprovechar y curarlo Estos son momentos en los que dices ¿Gasto mi cura o no? Pero sí Tienes que gastarte Nadie me puede curar Más que la vida misma Que te regale otra cura Cuando te curas Y inevitablemente Es que El karma es bueno Vengase Salto épico No puedo ir por acá Vale, valí caca Valí caca Caca Pils Y unas Láser Perfecto Justo como quería Acá dice que hay Menos 8 grados Wow Esto sí que debe hacer Esto sí que es frío, bro ¿Quién explota? Ok Uy, 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 uy Explote Ey Entrégate Lo quema De lejos, pero quema Esto va a ser imposible, bro A no ser que voy a aprovechar esto Vengase para aquí Vengase, vengase Ustedes crean en mí Vean venir los boomers Perfecto, empújanos Esa es la clave Nosotros antes, muy buenas Chaus Chaus Creyeron en mí Muy bien ¿Será este el fin de misifu? ¿Será que todos están muertos? Antes del siguiente amanecer Averigualo En el siguiente episodio Tengo que hacerlo lo más rápido posible Porque a lo mejor va a venir un boomer Oh, baby No llores A no ser que se me vaya la bala A no ser que se me vaya la bala A no ser que se me vaya la bala A no ser que se me vaya la bala ¿Sabes cuál es el truco? Para matar a la witch Sin que te mate a ti Le disparas Te quedas acá Aquí Aquí, aquí, aquí ¡Ay, carajo! Aquí no era Aquí no era Pero murió Ah, mira, ahí está Elis No sabía que había muerto Pero bueno, la vida es buena Y te voy a dar botiquines Por donde quieras Wow, estoy Muy oscuro Si tienes algún amigo demasiado oscuro Olvídalo que es un negro Es el color No No Chau Bye Es difícil navegar dentro del lodo Es difícil confiar Dando la mano Te agarra en el codo Y ¡BÉSALE! ¿Sabes? Elis, sal de ahí ¡Sal de ahí, Elis! Uno por ahí Ya hay entre ustedes Ayudan Muy bien A unos por aquí Debe haberlo Porque la vida es buena Y te recompensa Cuando vivas a alguien Te va a dar algo bueno Por ejemplo Un botiquín Muy bueno, ¿eh? Hay que ser buenos Hay que esperar que vengan los bogares Están todos en fin Que entren Déjanos que vengan Déjanos, déjanos, déjanos Déjanos, muy bien Ahora es momento de correr Corran perros ¡Buenísima! Nick Ese es el sacrificio de Nick El más pro de la vida ¡PRO! Uy, hay un muro ¿Hasta dónde? ¡Vas a sobrevivir! El otro, el último El gordito de ahí Que pase, por favor Bueno, no importa Ya, bueno Tú te quedas A lo mejor llego Un poco solitario A lo mejor acá Voy a tener que empujar un poquito Ok Hemos llegado muy lejos Y no pienso arruinarlo Aunque lo más probable Es que igual Varía a terminar mal Porque estamos en un lugar Sin salida Estamos en un lugar Que está en un camino Y lo más probable Es que vayan a desaparecer Por delante Hola, pequeño boomer Hola Me has cagado a la partida Quiero que lo sepas Que lo sepas así como dato Me has cagado a la partida Bien feo ¡Horrible!